Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. El video que ustedes verán a continuación fue filmado en 1953, cuando el entonces presidente José María Velasco Ibarra presidía las fiestas de octubrinas, sin duda un homenaje a la nostalgia. Algunas partes de la narración están aceleradas por la transferencia de película antigua a video digital, pero ustedes sabrán comprender, el video fue hecho por Producciones Centenario, la mejor del país en esa época. El señor presidente de la república, doctor José María Velasco Ibarra, que demuestra por Guayaquil un merecido sentimiento de simpatía y admiración, llega desde Quito al aeropuerto militar para encontrarse presente en los mejores días de octubre. Aquel día el presidente había llegado puntual, primero la sesión solemne. En el salón de actos del muy ilustre Consejo Municipal del Cantón, el doctor Rafael Mendoza Avilés, quien entonces ejercía la alcaldía de Guayaquil, inicia una memorable sesión de cabildo abierto, durante cuyo desarrollo el ministro de gobierno condecora al señor Rafael León Larrea, alcalde de San Francisco de Quito. Era el tercer velasquismo, su única presidencia en la que entregó el poder años después a Camilo Ponce Enríquez. A través de los discursos de los elocuentes oradores, libró como siempre el fervor patriótico que debe alentar en cada uno de los ciudadanos que amen de verdad esta tierra de héroes y de preclaros varones. El auge bananero luego del magnífico gobierno de Galo Plaza Lazo, que puso al Ecuador en primer lugar en las exportaciones y la continuidad que le dio Velasco Ibarra a esa propuesta, le hacían un invitado de lujo en las fiestas octubrinas. El primer magistrado de la nación, con su verbo franco e inflamado de emoción, repite su promesa de defender con su sangre las heridas de la frontera de la patria. Reclama fuego heroico a cada uno de los ciudadanos. Hace un llamado a los hombres ecuatorianos para que no olviden las ofensas al suelo heredado al patrimonio de los mártires. Doña Elsa Zavala, quien era una jovencita en la época, recuerda cómo se vivían esos días. Las fiestas comenzaban muy temprano en la mañana, ya a las nueve, diecinueve y media de la mañana, ya todo el mundo se ponía en movimiento. Habían regatas en el río Guayas. El malecón se vestía de fiesta. Claro, no era como el de ahora, pero sin duda, era también el centro de la atracción. Finalmente, se ha realizado la última regata con handicap para botes de motores fijos. El ganador viene aquí. Este es el ganador, Juan Alfredo Ray, quien sonríe feliz como toca a todo campeón. Un maravilloso juego de escenas para recreo de los ojos. No sabemos qué admirar más, si el esfuerzo de los campeones o el ensoñador paisaje de nuestro puerto. La gente siempre buscaba el malecón para ver las regatas, porque una vez que se terminaba todo, ya venían los discursos y los vivas y todo eso. En plena 9 de octubre, a la altura de la ferroviaria, se habían hecho famosas las carreras de autos. Era una tradición guayaquileña que hoy se ha perdido. Esta prueba de rojo y velocidad tuvo un desarrollo de emocionantes contornos. Y nuestra cámara situada en las inmediaciones del American Park capta con su teleobjetivo la llegada de algunos corredores. Observe la velocidad de aquel coche que llega al puente 5 de junio y la pericia de su ocupante. ¡Eh, amigo! Esto tiene sus riesgos, pero no importa. Se trata del 9 de octubre. Así que muchos se quedaban dañados, otros se les salían las llantas, en fin. Pero hacían lo posible por conservar, pues, y se les daba en gran importancia porque la gente donde había un espectáculo estaba. Paralelamente, una feria de ganado, donde el presidente era el principal invitado. Esta feria es otro de los eventos que desde hace algunos años viene matizando la tradicional alegría octubrina. Y cómo no el desfile, magnífico, imponente. Este es el célebre paso de ganso. El presidente de la República, doctor José María Velasquibarra, está muy complacido. Camilo Ponce Enríquez, ministro de Gobierno. Pedro Carbo Medina, ministro de Obras Públicas. Julio Hidalgo Martínez, gobernador de la provincia. Doctor Heredia, ministro de la Corte Superior. Doctor Cabezas, jefe político. Pero estábamos en Balcón de Primera, porque todos los actos se hacían, pues, en el 9 de octubre, porque esa era la avenida principal en aquella época. Los colegios de la época, que hasta ahora son parte del Guayaquil de siempre, como no las reinas de belleza y hasta los funcionarios públicos desfilaban. A la cabeza vemos un grupo de funcionarios de los departamentos de enseñanza, presididos por el concejal comisionado de educación y el director de estudios. Son seguidos por los profesores, maestras y maestros, que orgullosamente prometen, con su presencia, formar las juventudes que mantendrán en alto los destinos de la nación. Así lucía la 9 de octubre hace 54 años, sembrada de bombillas y guirnaldas. De tal manera que no quedaba nadie que se quedara en caso, pero porque los que no participaban estaban presenciando el desfile, de tal manera que era una fiesta, realmente una fiesta. En la avenida revoloteaban las faldas y en los balcones y veredas, toda una ciudad celebrando su independencia. Por todas partes reina el entusiasmo. Desde todos los balcones grupos de personas tratan de ver los detalles del desfile. Y aquí la Guardia Civil imponiendo el orden. Las estatuas no se escapan de las gentes. Están soportando el peso del entusiasmo patriótico. He aquí a este muchacho. ¡Qué cómodo está! Este sí que va a ver todo el desfile. Una ciudad que en octubre siempre se engalana. Una ciudad que no debe olvidar su pasado y que sigue siendo la perla del Pacífico. Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño no hay nadie quien te iguale. Como hombre de coraje lo digo en mi canción. Nací en ella, la quiero y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.